Mi nombre es Isabel Custodio, trabajo y colaboro con una empresa social que se llama Stonsub, dedicada a la investigación, a la formación, a la difusión y a la consultoría en medición de impacto social. Mi trabajo consiste en trabajar con administraciones públicas, con empresas privadas, con emprendedores sociales, con universidades, a ayudarles a entender en qué consiste el impacto social, que a diferencia de otras metodologías que quizás están más acostumbradas a medir el resultado de las acciones sociales, lo que tiene por objetivo es conocer la huella que todos los proyectos sociales o con una mirada social dejan en los ciudadanos con los que trabajan. Si por ejemplo hablamos con un emprendedor social, le ayudamos a identificar qué tiene de social su iniciativa, por qué quiere intervenir cambiando la calidad de vida de las personas, mejorando la calidad de vida de las personas, y cómo será posible tener constancia de ello una vez esté implementando su proyecto. Tiene sentido hacer todo este ciclo si la finalidad del proyecto tiene un carácter social, y entonces si empezarán a aparecer, pues lo habéis invitado a eso, porque lo habéis invitado, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos, y tenemos diseñado el proyecto, toca ejecutarlo. También puede ser interesante para entidades sociales no lucrativas, medir su impacto social, porque les ayuda a entender la lógica de la vida de los usuarios, en qué medida pasar por sus proyectos e intervenir en las actividades de los proyectos, les ayudan a reducir las desigualdades o las causas por las cuales no acceden en igual de oportunidades que los demás. Llámese oportunidades de empleo, oportunidades sociales, oportunidades educativas, etc. La mirada del impacto social es una mirada con mucha tradición anglosajona, todavía no extendida a nivel nacional, a nivel de España, tanto como quisiéramos, y por eso el trabajo de divulgación es fundamental. Gracias por ver el video.